Si sufres de la visión borrosa, toma un vaso. Adiós visión borrosa, recupera la visión de tus ojos. Esta maravillosa forma cuidará la salud de tus ojos, gracias a las poderosas propiedades naturales de tus ingredientes, y así poder restaurar la agudeza visual y la visión borrosa. Antes de seguir, quiero enviar un saludo a todas las personas bellas que ven los videos hasta el final. Si quieres que te mencionemos en el próximo video, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y comentar desde qué país nos ve y qué edad tienes. Antes, vamos a conocer un poco sobre estos ingredientes. El limón es rico en vitaminas, minerales, altamente favorables para nuestro organismo. Nos brinda sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes que nos sirven para mejorar el transporte de nutrientes en la sangre. Además de combatir los radicales libres que aceleran el deterioro de las células y de la mácula de los ojos. Tiene también la facultad de controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el colesterol de las arterias, los cuales son condicionantes de la salud, que pueden afectar directa e indirectamente nuestra visión. Las ciruelas pasas. Esta fruta, además, su buen sabor es una fuente importante de vitaminas y minerales que ayudan a nuestro organismo a mantener en acto sus requerimientos nutricionales. Tienen las propiedades antioxidantes y desintoxicantes que nos sirven para un mejor transporte de nutrientes a través del torrente sanguíneo, permitiendo que nuestros ojos y nuestra visión permanezcan en perfecto estado, recuperando completamente la visión borrosa. La zanahoria. Cuando pensamos en la vista, es casi imposible no pensar en esta hortaliza. Si queremos mejorar la salud de nuestros ojos y restaurarla de forma correcta, nuestra capacidad de distinguir los detalles finos y agudos de nuestra visión, esto es gracias a su alto contenido de betacarotenos, vitaminas y nutrientes. Estas propiedades nos ayudan a combatir contra los efectos nocivos causados por las enfermedades como la hipertensión y la diabetes, las cuales son dos de las principales enemigas de la vista. Cuidar nuestra visión es importante y también conocer métodos naturales. Lo más conveniente, ya que reducimos considerablemente las posibilidades de presentar efectos secundarios o daños por contaminación química. Este tiene todas las facultades necesarias para lograr este objetivo. Quiero pedirte que antes de continuar, que compartas este video con tus familiares, amistades, para que puedan cuidar de sus ojos y mejorar su visión rápidamente. No olvides activar la campanita para estar totalmente informado de todo lo que investigo para ustedes. Para esta preparación vamos a necesitar un limón, 7 ciruelas pasas y una zanahoria. Raya la zanahoria con un rallador o guayo y exprimir su zumo con la ayuda de un colador. En una olla introduce dos vasos de agua. Le asiste ciruelas y el limón cortado con su cáscara incluida y coloca en estufa a fuego lento hasta que hierva. Cuando alcance su punto máximo de ebullición, deja unos 5 minutos más y luego retira del fuego. Sirve una taza y agrega el zumo de la zanahoria. Toma una taza de este té todos los días, preferiblemente durante la tarde. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes con un corazón verde en los comentarios para saber así que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales y también con tus familiares, porque le puede ayudar a muchas personas. Recuerden que publicamos video cada día. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video, familia. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.